Ánimo mi gente bonita, vamos a complacer con este tema, este corrido Me llame como me llame, ahí le va mi compa, LCR y dice En mi puerto buen calzado, también anduve descalzo Me llamen como me llame, yo siempre respondo y estoy a la orden Porque tener jerarquía, no es querer a ricos, ni humillar a pobres Porque si montó un buen carro, mucho anduve caminando Ese puerto buen calzado, también anduve descalzo En la escuela me enseñaron plasmar mis palabras usando una pluma Que si se pierde o se resta, pero si se gana siempre habrá una suma Pa' mí las mejores pruebas, cuando la vida te tumba Y que no hay mejor maestra, como mi madre ninguna Recuerda bien mi cerebro, cuando aquel mercado siempre madrugaba Para sentir mercancía y salir a la calle para comerciarla Las tierras que sembré a mano, con trilladoras cosecho Me hice fuerte en el trabajo, pero sigo siendo el ruero Ahí le va mi compa, LCR Toque Mordiño Hay que ser bueno en la vida, pero no por eso aguantar injusticias Las caídas que me causan algunas remiendo y otras cicatrizas Porque ha causado dolores y fractura en la familia En mi sangre no circula el rencor ni las envidias En mis bodegas se miran grandes cantidades de feria invertida En unidades de carga que tienen registro de paquetería Me respalda a un caballero, su mano me da extendida El sombrero lo delata, el ranchero de por vida Por ahí va mi descendencia, yo cuido esos brotes que crezcan derechos Yo con mis manos los cuido, pa' que no los dañe el hombre ni el viento Brinco las piezas en San Pedro, no más pasando esos rieles Ahí luego y tú está mi cuna, llego a mi rancho en caliente Música Y tú está mi cuna, llego a mi rancho en caliente